Hola a todos, bienvenidos a Jura Super Scrub. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer una tarjeta para una comunión y en este caso vamos a utilizar una cartulina que mida 25 centímetros y medio por 12 y medio. A esta le vamos a hacer unos dobleces en dos partes, uno a 6 centímetros y medio y el otro a 19 centímetros. Esto nos permitirá que la tarjeta se abra. El siguiente paso es troclear los bordes de la tarjeta. Y bueno, ahora pasaremos a hacer su interior. Vamos a utilizar una cartulina blanca que mida 12 centímetros por 12 y así podremos escribir todo lo que queramos. Como detalle voy a troquelar con las tijeras de bordes las esquinas. Y también voy a entintar con una tinta Distress de color azul todos sus bordes. Ahora vamos a utilizar un sello de un banner para colocar el nombre de a quien va la invitación. Y después por último pegaremos la cartulina blanca con cinta de doble cara a la tarjeta base de color azul. Ya tendríamos todo su interior. Ahora el siguiente paso es decorar el exterior de la tarjeta. Vamos a utilizar un papel decorado de comunión que va a medir 12 centímetros por 4 y medio. También lo vamos a pegar con cinta de doble cara. Ahora vamos a utilizar un troquel de círculo de galleta dos veces. Uno de color azul marino y otro de color blanco. Y lo pegaremos sobre la tarjeta en una parte de la ventana. En este troquel, en esta troquelación podéis escribir todo lo que queráis. Yo en este caso he escrito mi primera comunión. Como último detalle he colocado un lazo para que la tarjeta se pueda cerrar perfectamente. Espero que os haya gustado mucho. Darle a like y no olvidéis compartir este vídeo con todos vuestros amigos. Nos vemos muy pronto. Chao.